excelente chicos y chicas soy jose piña que te acerca el mundo de la tecnología voy a explicar las funciones más importantes del programa victoria el cual nos va a permitir hacer un diagnóstico de nuestro disco duro o ssd y también a su vez repararlo ok vamos a entrar acá al programa yo lo tengo acá descargado más adelante en el vídeo yo le voy a explicar cómo descargarlo desde la página oficial de victoria nada de no se pongan por ahí a descargar programas raros con link extraños que si mega que si dry que si file no sé qué vamos a descargar de la página oficial y yo le voy a aplicar cómo hacerlo que vamos a ubicar acá el ejecutable que lo tenemos aquí con el botón derecho del mouse yo lo voy a dar clic y voy a seleccionar ejecutar como administrador ok decimos que sí vamos a cerrar acá y aquí tenemos la interfaz del programa a ustedes ya lo tengo en español a ustedes probablemente le aparezca en inglés ok pero si yo lo quiero colocar en español yo le voy a dar clic donde dice lenguaje y seguidamente voy a seleccionar español las primeras las opciones que yo voy a explicar son estas que tenemos acá bueno al menos tres vamos a darle clic a donde dice unidades acá nos va a mostrar las distintas unidades que tenemos instaladas las unidades de almacenamiento tengo dos ssd una m2 y otra una ssd normal 2.5 pero la que yo voy a revisar es la que tengo acá genérico externa significa que tengo un disco duro conectado pero esta vez con vía usf y usb y aquí tenemos la información de dicho disco duro ok bien ahora nos vamos a la opción smart ok esta corresponde a la información que está guardada en la plaquita que tiene o en el circuito integrado que tiene el disco duro o la ssd que significa es más vamos a buscarla acá le preguntamos a google yo escribí es más disco duro y nos dice que este es un software que monitoriza el estado actual del disco duro y almacena la velocidad del plato del disco los sectores efectuosos de calibración etcétera etcétera ok esta es la información como tal del disco duro ok ahora pero la que nosotros nos interesa es la que la que más nos interesa que dice probar reparar clic allí ok tenemos acá las distintas opciones que nosotros podemos seleccionar vamos a jugar principalmente con estas primeras tres que tengo acá yo explica de estas tres si yo selecciono la opción ignorar y le doy scan significa que me va a hacer un chequeo del disco duro y no va a tomar ninguna acción pero a su vez me va a mostrar los sectores que tienen en buen estado y los sectores defectuosos ok vamos a darle acá stop si yo le digo acá reubicar clic aquí y le digo scan significa que me va a hacer un escaneo un chequeo del disco duro como ya les dije de todos los sectores y si él encuentra alguno los va a reparar o va a intentar repararlo y si la data la también es posible que la data que esté allí en esos sectores la reubique si no logra hacerlo ok espero ser bastante explícito no va a borrar nada en esa opción ok vamos a dar acá stop ahora bien tenemos la opción también de borrar vamos a darle clic allí y le vamos a dar scan significa que él también va a hacer un chequeo va a revisar el disco duro no tres ccd y si encuentra sectores dañados él va a tratar de repararlo o lo va a reparar y a su vez va a borrar la información que tiene y la data que tiene allí en ese sector o en ese sector es muy importante distinguir entre borrar y reubicar ok llamada la castor pero a su vez borrar tiene otra opción muy importante o bastante interesante que debemos decir escritura clic acá significa que si nosotros utilizamos es eso aparte de borrar él también le va a dar un formato vamos a decirlo así de bajo nivel a esos sectores que se encuentra afectado muy bueno también vamos a ver otra vez ok ahora bien vamos a la cada scan nuevamente bien qué significa esta leyenda que tenemos acá significa el estado en que se encuentran los sectores de nuestro disco duro lo podemos ver acá en la parte izquierda bien particularmente este disco duro muestra que está en muy buen estado porque el conteo va subiendo rápidamente acá qué significa el gris clarito significa que está entre bueno y óptimo el blanco significa que está en óptimo ok qué significa acá el gris oscuro significa que está bueno puede ser utilizado puede seguir siendo utilizado donde nos debemos de preocupar es de acá del verde hacia abajo el verde significa que el nuestro disco duro puede tener problemas de lectura y escritura o la velocidad de respuesta ya no es la misma y acá evidentemente cuando empieza con el color naranja pues los sectores ya están un poco más en mal estado en rojo pues mucho peor y yo diría acá que sería ya como muy recuperable no traten de reparar un disco duro o usar un disco duro que tenga este estado en azul porque es posible que pierdan la data que tienen allí si lo siguen utilizando ese es como un indicio de que tienen que ya sustituir el disco duro o yo recomendaría que si su disco duro tiene la mayoría de los sectores entre rojo y azul pues ya evidentemente traten de recuperar la data que tengan allí y este colocar sustituir el disco duro y respaldar dicha data ok para que no la pierdan ahora bien qué significa esta información que tenemos acá acá nos muestra el estado actual que ha leído de nuestro disco duro aquí ha chequeado 47 gigas del disco duro de este de un tera y aquí el porcentaje equivalente acá me muestra la velocidad con que se está haciendo ese chequeo si ustedes lo conectarán un puerto sata en un disco duro en buen estado pues yo diría que no pasa más de 200 megabits por segundo en mi caso es un disco duro de notebook de 5400 revoluciones por minuto y está conectado vía usb no es lo mismo si yo lo conectara vía a un puerto sata aquí evidentemente va a subir la velocidad de respuesta ok acá tenemos grillas vamos a darle clic acá acá no muestra como una especie de gráfico ok más interesante este que tenemos acá bien el programa va automáticamente este hacer todo lo que nosotros parametrizamos acá y este nos va a dar al final del mismo del test pues del test y de la prueba y de las correcciones que haga pues nos va a dar un resultado bien chicos y chicos vamos a descargar el software de la página oficial de victoria le preguntamos a san google el que todo lo sabe vamos a escribir acá abajo victoria software home page ok de la página vamos a bajar un poco hasta acá abajo y vamos a ubicar la página que esté como un idioma extraño este ruso ok el desarrollador los desarrolladores de este software son rusos vamos a darle clic acá yo voy a abrir acá la página vamos a abrirla ok acá nos muestra ya la página está en ruso no pasa nada no tienes que entender ruso para descargar el programa vamos a bajar hasta el final ok y aquí ya nos dice en inglés que está disponible en la última versión de el programa victoria le damos un clic acá ok y aquí seguidamente nos va a entregar un archivo zip donde tiene la carpeta como ya lo vimos allá en el vídeo tutorial ok ustedes lo que hacen simplemente lo que hacen descomprimirla en el lugar donde ustedes quieran y ya ejecuta el programa como ya les expliqué ok esto ha sido todo gracias por ver mi vídeo soy José Peña tutorial de tecnología y soporte técnico para ustedes chao hasta la próxima para mis suscriptores y los nuevos visitantes tengo un segundo canal vídeos cortos tecnológicos que te harán la vida más fácil vamos a apoyar ese segundo canal ok te voy a dejar el link directo en la descripción visita los son muy buenos muy cortitos los vídeos y rápido que hay entretenido ¡Wино! ory downs! doubte y y y y y y y y y